Ay, ay, ay Que ni por mi nombre me llama y eso es lo que me gano yo Y ahora me dice el emperador Que yo soy, que yo soy, que yo soy el mandamás Y es que en la casa mando yo Ella no entiende que yo la quiero ajuiciar Y ahora me dice el emperador Que yo soy, que yo soy, que yo soy el mandamás Y es que en la casa mando yo Ella no entiende que yo la quiero ajuiciar Ay, para los hermanos Hermanos, Juan David y Miguel Ángel Ibañez Con cariño Mi llavecita, Juan Pablo Arrieta Firme, firme Oye, tipe Miranda Como te quiero, mi muchacho Y es que me gusta A Matías Miguel Mugán Y con mucho efecto Para mi hermanito menor Jaimito Oliveros Jaimito Oliveros Uy Y me dice que va a salir para una fiesta Que no me preocupe Que va con amigas Y es donde me toca decirle Que no hay sedicuna conmigo Y ahora me dice el emperador Que yo soy, que yo soy, que yo soy el mandamás Y es que en la casa mando yo Ella no entiende que yo la quiero ajuiciar Y ahora me dice el emperador Que yo soy, que yo soy, que yo soy el mandamás Y es que en la casa mando yo Ella no entiende que yo la quiero ajuiciar Y con esta sabrosura Nos vamos pa' Montería Sin ser lejos Y toda la sabana ¡Gracias!